Bueno chicos, vamos a hacer un tutorial de peinado y os voy a explicar cómo hacer un peinado direccional Con el corte de pelo que le he hecho aquí a mi tatuador Alejandro Os dejo su Instagram en la descripción Es un tatuador de realismo que os vais a cagar Como veis le he hecho un corte de pelo que tiene bastante cantidad, con un buen degradado Y lo que vamos a hacer es peinarlo y lo podemos peinar en diferentes direcciones ¿Por qué? Porque tenemos material Es decir, tenemos un peinado que puede hacer prácticamente cualquier estilo de peinado Peinado hacia la izquierda, con volumen hacia arriba, mechado, tirado hacia abajo, hacia la derecha Entonces, a él le gusta mucho el tema tupé Vamos a hacerle un buen tupé y podemos hacerlo tanto a la izquierda como a la derecha Vamos a dejarnos fluir por cómo va saliendo el peinado para encontrar la mejor forma Sobre todo, vamos a empezar aplicando spray de presecado ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a la hora de construir el peinado Y lo va a dejar sobre todo como con una pequeña base de fijación Para que pueda coger volumen Eso va a ser sobre todo importante a la hora de darle sobre todo pues esa altura al tupé Cogemos nuestro cepillo de esqueleto de 2€ de mi tienda o del chino Que este cepillo es maravilloso ¿Secador? Secador, esto sí es un secador potente Vale, como veis estoy quedándole hacia aquel lado ¿Significa que lo voy a peinar para allá? No Lo que estoy intentando es ver la raíz, hacia dónde va Y estoy intentando cambiarle un poquito la forma Para que si yo luego lo peino hacia allá, coja otra dinámica Es decir, digamos que ayuda a fijar la raíz de una manera para luego darle volumen y moverla Lo mismo podríamos hacer hacia abajo Si por ejemplo el nacimiento va hacia arriba Puedo hacer así para que la raíz me haga un poquito la curva hacia adelante Esto pues tendría que trabajarlo un poquito más con un cepillito más pequeño Pero podríamos hacer Aquí es donde reside muchas veces el tupé Esto también tiene que ir hacia arriba Entonces apartamos el pelo Y lo secamos bien Que no se quede rizado el pelo ¿Por qué lo tiene un poquito rizado? Porque si no el tupé hará así Y luego caerá Te tiene que ver también en perspectiva Desde el lateral Todo muy bien ¿Para qué hemos secado el pelo? Para darle una nueva forma Quitar la humedad Y ahora ver exactamente qué vamos a hacer con el peinado Sobre todo es muy importante que el pelo esté seco Por ejemplo, yo al tocarlo con los dedos ahora Me doy cuenta de que aquí todavía queda un poco de humedad Vamos a quitarla ¿Qué producto aplicaríamos ahora? Pues por ejemplo, si quisiéramos un peinado rígido Utilizaríamos una pomada ¿Por qué? Porque la pomada tiene una fijación rígida Se le quedaría el pelo bloqueado Es decir, no se podría mover Y se quedaría todo lo que es con un brillo alto Para que sea ese típico peinado estilo gentleman Si lo queremos moldeable Yo elegiría una cera mate Porque la cera mate Si aplicamos la cantidad correcta Vamos a conseguir una buena fijación Y sobre todo mucho movimiento Es decir, Alex esta tarde podría Si yo por ejemplo lo peino hacia la izquierda Peinarse hacia la derecha Y no tendría ningún problema Siempre controlando la cantidad Y también podríamos aplicar polvo de volumen O incluso una laca A mí la laca me gusta más como fijador Para darle un poco más de fuerza A un producto de peinado Como una pomada o una cera Pero también se podría utilizar Y el polvo de volumen Sí que sería todo para darle más volumen Pero se quedaría muy mate Y muy bloque Entonces yo voy a optar, Alex Por una cera Perfecto Vamos a coger la cera de Hey Joe Vamos a darle caña Una cera nueva que he sacado Y que va muy bien Muy importante la cantidad Es decir, yo voy cogiendo poco a poco ¿Por qué? Si me paso La vamos a liar Extendemos bien entre los dedos Si yo por ejemplo Ahora cojo y le pego un pegotazo en el pelo Tendría un problema Muy importante extender bien Y sobre todo ir aplicando poco a poco Es decir, yo ahora mismo Podría dejarlo así perfectamente Pero todavía el pelo no tiene la fijación suficiente Pues cojo un poquito más Pero cojo menos cantidad que antes La extendo bien Como veis no llevo nada en las manos Y lo aplico Y lo meto bien por todo Y ya si quiero puedo ir jugando Y mirando a mi cliente en el espejo Para ver donde me gusta más Como se le va montando el pelo Para la derecha No me gusta mucho Me gusta más Para la izquierda Si os fijáis Lo he trabajado más para este lado Y le coge más volumen Y sobre todo Le estructura todo un poquito mejor ¿Veis? Como se va quedando mucho mejor así Si por ejemplo quisiera darle un poco de volumen aquí Podría jugar un poquito así Para mecharle un poquito O incluso ahora Podría aplicar un poquito de polvo de volumen Los laterales Los chafamos un poquito más con cera Y le damos más protagonismo al tupé Incluso por ejemplo Si tenemos un remolino Que se levanta hacia adelante Con la cera Lo chafamos más De hecho vamos a hacer una cosa Vamos a aplicar un poquito de polvo de volumen Para darle volumen a esto Pero muy poco Por ejemplo Con esto podemos ayudar a levantar determinadas zonas Pero no quiero hacer un peinado rígido Sino que él se lo puede ir moviendo Entonces Lo vamos a ir moviendo un poquito así Para conseguir ese efecto De atrás más corto Y adelante más peinado Pero es que incluso Yo ahora Le puedo cambiar el peinado Es decir Como veis La cera va a estar así todo el día Como veis Puedo bajar el pelo E incluso Y le diréis Michael No Puedo cambiarle el pelo Hacia el otro lado Esto es lo que te permite hacer Una cera mate Esto es lo que te permite hacer Lo que pasa que ya pues no se va a quedar Tan bien como Peinándolo hacia del otro lado Pero esto es lo que te permite Esa cera Cambiar el peinado De tal manera Que puedas llevar muchos estilos Por eso La cera Es mi producto estrella Bueno imaginaros De pronto Alex me dice Para ahí Me gusta como se queda ahí Necesito que se quede el pelo así Todo el día Pues yo ahora Podría coger Y aplicarle un poquito De laca mate Para conservar el estilo O laca brillo Si por ejemplo quisiera Que se le viera un poco de brillo Y así Aguantaré un poquito más La fijación O sea Es decir Podemos inventar lo que sea A la hora de hacer un peinado Y chicos La imaginación aquí Es cuando huela ¿Os ha gustado el vídeo? Dejaros un enorme like Si queréis ver otro tutorial Lo dejáis en comentarios Y nos vemos ¡Vamos!